¡Nuchy! ¡No la quiero, no la quiero, no la quiero, no la quiero! ¡Ay, ay! ¿Es que la estás abrazando? ¡La estoy abrazando a esta granduta! ¡Río! ¡Río, ven! ¡Río! ¡Río! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Aquí viene otro grande! ¡Y ahora me viene todavía! ¡Río! ¡Río! ¡Río, you're playing! ¡Come on! ¡Out the way!